Lo primero es felicitar a la Universidad Nacional de Río Cuarto y a la Universidad Nacional de Villa María por permitirnos este espacio de expresión para que los vecinos puedan conocer cuáles son nuestras convicciones, cuáles son nuestras propuestas y cuáles son las miradas sobre los diversos temas que planteó la universidad y después en los momentos que nos dejaron para debate libre poder expresarnos de esa manera. Y sorprendido por supuesto por la falta, porque justamente yo creo que aquellos que no debaten son aquellos que ocultan determinadas situaciones y la democracia, el debate es muy importante para que ustedes sepan de antemano cuando van a votar a alguien, qué es lo que piensa sobre los temas de la realidad de cada uno de los vecinos, de la realidad del interior, de la realidad de la provincia, de los temas nacionales y me parece que los debates fortifican la democracia. Y en este caso, aquellos que somos del interior del interior, como en mi caso, bueno, yo he ido a los debates, y a las exposiciones de capital y por supuesto cuando hay una del interior también vengo porque me parece por respeto a los vecinos de Río Cuarto y a la región, ¿no? Para que también de la misma manera que aquellos que acuden a los debates de la capital tendrían que estar en los debates de la capital. Pero esto lo merito harán cada uno de los vecinos, cada uno de ustedes y las universidades también, ¿no? Aquellos quienes hicimos la posibilidad de venir acá, respetando a cada una de las ciudades del interior, respetando estas casas de altos estudios, donde tenemos importantes científicos, donde también tenemos estudiantes y profesores de altísimo nivel, y para mí siempre ha sido un gusto y como Ministro de Educación y desde el Gobierno siempre lo hemos acompañado. Y aparte este día con este sol maravilloso, donde como bien ustedes saben, dentro de la Policía Caminera ha informado la habilitación, ¿no? De la ruta 36, algo que a mí me pone y me da una inmensa alegría, todos aquellos que hemos venido muchas veces a visitar amigos o por funciones a Río Cuarto, sabemos que esa ruta nos alejaba y hoy nos une, nos pone más cerca. Y eso lo hicimos con el esfuerzo de todos. Tenemos que trabajar por estas cosas, ¿no? Seguir cuidando a Córdoba, ir al Parlamento Nacional para defender los recursos de los cordobeses y seguir adelante. ¡Gracias!